y bueno familia en el día de hoy os traemos una parte más de la broma de los pedos así que vamos a ver cómo van a reaccionar has escuchado esa canción que se llama a la barrera no no es bueno tío que comió alubias pero 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 pasamos en la tío tiene que ir al baño hombre con estilo ¿Qué? Hermano, es una broma, es una broma, es una broma, es una broma, tío. Deja el cuchillo, hermano, tranquilo. Tú, tranquilo, bro. ¿Qué pasa, primo? Hola, Camila Cache. A mí no me haces así, eh. Tranquilo. No es una broma, te lo juro, eh. Lo siento, hermano, eh. Perdona. Es una broma, hermano. ¿Qué es esto? Un cuchillo, hermano. Es una broma, eh. Es esto, mira. Es esto. Mira, ¿qué es esto? Es broma, eh. Mira. Es una broma. Mira, estamos grabando. Mira. Estamos grabando una broma, eh. Perdona, hermano. ¿Podrías estirar un momento el dedo? Que me duele un montón. No sé qué tengo, tío. ¿Tú qué es eso, hijo de puta? ¿Eh? ¿Tú qué es eso? El dedo me duele. Se pide a la mierda, tío. Solo me dolía. No, no me importa. Lo siento, eh. No, apriete a la mierda. Este de... No sé qué. Puedes apretar el dedo. Estirarlo. Que me duele. No sé qué tengo. ¿Así? Así. Ahí está mejor, eh. Perdona, ¿un lavabo por aquí cerca? En la estación. Ayer me apunté a mi mail y le hice así a uno. ¿Todo bien? ¿Tienes prisa o algo? Sí, tío. Tengo que ir a pillar el tren, tío. Espera, mírate. Si quieres, te aconsejo para tu vida apuntarte a yoga. ¿Tengo prisa? ¿Cómo? Apuntarte a yoga, hermano. Qué va, bro. Eso no, bro. Ayer me apunté. He aprendido unas poses que flip. La primera miras así. ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Qué haces, hermano? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Yoga, hermano. ¿Qué yoga ni qué yoga, bro? Digo, si te quieres apuntar a yoga, haces así. ¿Sabes? Es broma, es broma. Mira la cámara, bro. ¿Qué? Tío, tío. Mira. Bro. Hermano, te lo juro. Mira. Mira la cámara, bro. Es una broma. Estamos grabando. Ay. Perdona. No, pero sabías un baño por aquí, cerquita. Casi aquí en la estación. Es que si me estoy... No aguanto. En la estación, ahí o allá también. Vale. ¿Me darías tu número de teléfono para conocernos? Lo siento, no puedo. ¿Es por los pedos? No, no, tengo pareja. Ah. Bueno, lo siento, eh. Sí, pero normalmente puedes ir a la estación. Ahora voy a la estación si quieres. ¿Vamos juntos? Pues que la olor, no sé si las notarás. No, tranquilo. Vale. Escúchame. Párate. Sácalo todo. Hostia. Es que es mi primer robo. Me he cagado. Hostia. Otra vez al baño, tío. Joder. Tía. Tía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!